Llevo el domingo, llevo el zodiaco, y el zodiaco me da mi domingo. 40 millones por cachito de a 2 mil pesos. El zodiaco me da mi domingo, ay mi domingo, ay mi domingo, ay mi domingo. El zodiaco te da tu domingo, 1.600 millones en dos series. Y el zodiaco se gana jugando. Lotería Nacional para la Asistencia Pública.